Por su exquisito sabor, textura cremosa y alto valor nutritivo, el aguacate desde su origen en México fue considerado el alimento de los dioses. La División de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California UCA&R ha jugado un papel crítico en la producción de aguacate. Crear avocados es desafiante en California, necesitan agua, como la mayoría de plantas comerciales, tienen un sistema de raíz, así que necesitan pequeñas y pequeñas aguas de agua, y necesitan agua de alta calidad. Y donde creamos avocados en la costa, el agua tendrá que ser de una calidad poca, tiene sal y tenemos que lechar esos sal y esta agua que usamos es bastante expensive. A pesar de los enormes retos, el cultivo de aguacate generó en California 392 millones de dólares en 2017, y la demanda sigue creciendo. Y solo el hecho de que es una fruta tan diversa, que puede encajarse en cualquier tipo de cocina, y eso es lo que hace realmente popular, especialmente en las últimas décadas. La sequía, el fuerte aumento de los precios del agua, el cambio climático y los incendios causaron que la producción del aguacate disminuyera 44% en el 2018. Avocados son peligrosos por el agujero, es alrededor de cada año en California donde se han crecido. Para ayudar a los productores de aguacate en sus retos, investigadores de UCA&R imparten seminarios cada año con una amplia diversidad de temas. La gestión de irrigación, como la post-harvest, y básicamente todo lo que necesitas saber sobre crecer una buena planta, y queremos que te sea sucesivo. El éxito es crucial, porque a la gente le encanta el aguacate.